¿Qué tal amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a hablar sobre el control de la monta, que es un tema muy importante para poder programar la producción y es juntar a nuestro carnero con las ovejas, que éste las cubra y poder saber aproximadamente la fecha en que vamos a tener los partos. Ese es el gran beneficio de hacer un control de monta. Entonces para eso tenemos que comprender un poco el ciclo hormonal que viven las ovejas. Nosotros sabemos, conversamos entre las personas que trabajamos con ovejas, que el ciclo hormonal es el periodo, la frecuencia con la que se va a repetir la ovulación de la oveja, es decir, el celo. Nosotros sabemos que tenemos, aquí por ejemplo podemos ver cómo varían los estrógenos durante la etapa reproductiva de una oveja y nos podemos dar cuenta que esos estrógenos tienen un pic, es decir, un momento máximo cada cierto periodo, ¿cierto? Y se va a ir repitiendo cada cierto periodo. Bueno, cuando se produce ese máximo, ¿cierto? En estos momentos, que dura aproximadamente un par de días, se produce la ovulación de la oveja, ¿ya? Después viene un periodo en que bajan los estrógenos, ya no hay ovulación y se vuelve a repetir cada cierto tiempo esta ovulación. Entonces, es importante, nosotros sabemos que esta ovulación, ¿cierto? Como decía, se produce aproximadamente cada 21 días y esto va a ir ocurriendo, ¿cierto? Siempre mediatizado por el acortamiento de los días, ¿cierto? Sobre todo en las zonas más mediterráneas y en las zonas australes, en la medida que se van acortando los días, la oveja va entrando en celo y en la medida que se van acortando más, estos ciclos entre ovulaciones se van acortando también, se van haciendo más frecuentes, ¿ya? Entonces, el tema, ¿cierto? Es que a nosotros nos interesa este periodo de ovulación porque este es el periodo en que el carnero va a poder montar a la oveja y la oveja va a quedar efectivamente preñada, ¿ya? Ahora, ¿cómo vamos a organizar esto? Supongamos que esta es una oveja que efectivamente cada 21 días está repitiendo el celo. Eso quiere decir que si nosotros juntamos al carnero con la oveja 21 días y supongamos que el primer día ya pasó su celo, el primer día de esos 21 días, entonces con 21 días aseguraríamos que a lo menos esa oveja tenga una ovulación en presencia del carnero, ¿ya? Si dejamos a esa oveja 42 días con ese carnero, ¿cierto? Estaríamos asegurándonos un máximo de 3 ovulaciones y si, como digo, entrara al otro día que terminó la ovulación el carnero con la oveja, por lo menos aseguraríamos dos ovulaciones, ¿ya? Y si nosotros dejamos a esa oveja que cicla cada 21 días 63 días con el carnero, nos vamos a asegurar por lo menos tres ovulaciones que son estas de acá y si la oveja entra justo cuando está empezando su ciclo, ¿cierto? Nosotros podríamos asegurar cuatro ovulaciones. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Esto parece simple porque parece ingeniería y matemático. El problema es que no todas las ovejas son iguales y hay una variación individual que va desde 14 a 21 días en este periodo de ciclo. Y como digo, entre más nos vamos moviendo hacia los polos y se van acortando los días con mayor velocidad. En la medida que se van acortando esos días, también esta ciclicidad se va a ir acortando y se va a ir haciendo en la medida que va avanzando el ciclo, ¿cierto? Se van a ir haciendo más pequeños estos periodos entre ovulaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos otra oveja que no cicla cada 21 días, sino que cicla cada 14 días? Y supongamos que yo tomo el método, ¿cierto? De decir, mira, yo voy a dejar a mis ovejas con el carnero 63 días. Bueno, ¿qué pasa? Que a los 21 días de este periodo de que yo junté el carnero con las ovejas, mi oveja de 21 días, ¿cierto? Tuvo dos ciclos. Bueno, la que tiene 14 días también tuvo dos ciclos y ya se encuentra bastante avanzado en el camino hacia un tercer ciclo, ¿ya? Hacia una tercera ovulación. Si yo mantengo el carnero con mi oveja 42 días, ¿cierto? Voy a alcanzar la tercera ovulación en mi oveja número 1 y en mi oveja número 2 voy a alcanzar un potencial de 4 ovulaciones. Es decir, 42 días es una cantidad de días que podría estar el carnero con la oveja, que es bastante beneficioso porque nos permite, en el caso de las ovejas que tienen ciclos más largos, alcanzar hasta 3 periodos de celo y en el caso de las que tienen ciclos más cortos, alcanzar hasta 4. Por lo tanto, es recomendable, mucha gente recomienda aquí, ¿cierto? Como periodo de encaste, máximo 42 días. También nosotros hay otras personas que lo hacen a los 56 días para que las que tienen ciclos más cortos, digamos, puedan alcanzar más ovulaciones. Pero hay que decir también que la verdad de las cosas es que en la primera y segunda ovulación, es decir, en el primer y segundo celo de las ovejas que están en encaste prácticamente, si están sanas y hay una buena alimentación, es decir, están todas las condiciones, prácticamente tenemos un 90% de las ovejas preñadas. Por lo tanto, alargarse más allá de los 42 días, como digo, puede ser hasta los 56, tampoco causa mucho daño, pero ya con 42 días nosotros deberíamos alcanzar una fertilidad del rebaño, una cobertura, ¿cierto? Superior al 90%. Ya. Dicho esto, ¿cierto? De la variación, ¿ah? Entonces, el periodo de monta hay que definirlo. Nosotros juntamos al carnero solamente una vez al año y lo vamos a juntar por 42 días como mínimo o 56 días como máximo, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer el control de la marca? Bueno, hay dos métodos. Uno, que es pintar el pecho del carnero con pintura, ¿cierto? Y otro, que es poner un arné de marcaje con tiza. Cualquiera de los dos métodos sirve. La idea de este control de marca es que cuando el carnero tiene esto puesto en el pecho o tiene el pecho pintado, nos va a ir marcando a todas las ovejas que va cubriendo, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a saber la oveja que fue cubierta y la oveja que no fue cubierta. ¿Cuál es el método para este control de marca? Bueno, primero que nada, el periodo que les decía al principio, ya sea 42 o 56 días, juntamos el carnero con las ovejas. Aquí podemos ver al carnero, ¿cierto? Que anda con un marcador de tiza y cómo está marcando a las ovejas. Pero también vamos a observar distintos colores. ¿Por qué observamos distintos colores de tiza? Porque hay que cambiar el color, el color de esta tiza o el color de la pintura que ponemos en el pecho cada 14 días. Si estamos usando, ¿cierto? Nuestros periodos cada 14 días. Cada 14 días nosotros tenemos que cambiar el color, ¿ya? ¿Para qué? Para saber cuándo fue cubierta la oveja. Nos vamos primero colocando colores más claros y en la medida en que vamos cambiando de color cada vez, vamos colocando colores más oscuros para que no se sobrepongan los colores, ¿ya? Anotamos diariamente el crotal de la oveja marcada. Evidentemente, el anotar el crotal de la oveja marcada es algo que va a poder hacer el productor que tiene menos, menor o una pequeña escala de producción porque tiene menor cantidad de oveja, ¿ya? Pero es muy interesante lo que uno puede lograr al tener anotado el crotal diariamente de las ovejas que han quedado marcadas, ¿ya? Porque nos permite descartar al final del periodo primero que nada todos, ya sea que lo hagamos anotando o no anotando los crotales, vamos a poder descartar todas las ovejas que no terminaron con ninguna marca, es decir, que no presentaron celos, que fueron anéstricas y por lo tanto las tenemos que eliminar del plantel, o que presentan los tres colores de las tres veces que cambiamos la tiza, lo cual significa que esa oveja pese a que celó, siguió y fue montada por el canero, volvió a celar, volvió a ser montada por el canero y por lo tanto nos está quedando preñada, porque la oveja una vez que la preñada, ¿cierto? ya no va a presentar más celos. Entonces, nosotros sabiendo el color final con el que fue marcada la oveja, es decir, a partir de ese momento nosotros podemos calcular 150 días después de esa última marca como fecha probable de parto, ¿ya? y con eso nosotros vamos a tener una fecha probable de parto para cada una de nuestras ovejas y por lo tanto vamos a poder prepararnos para asistir los partos y de esa manera maximizar la reducción de la mortalidad de corderos con todos los beneficios que eso tiene para nuestra productividad. Bueno, si han llegado hasta aquí, queridos amigos, les recomiendo que vean también el vídeo número 70 del canal sobre antes del apareamiento, el vídeo 24 sobre la conducta reproductiva de las ovejas y el vídeo 8 sobre la conducta reproductiva del canero, ¿ya? Por mi parte, aquí no hablemos de ovejas, si les ha gustado el vídeo pónganle un me gusta, suscríbanse al canal y siempre, siempre compartan el vídeo porque siempre hay otras personas a las que les puede ser útil. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!